Feliz año a todos los seguidores del blog del Ministerio de Economía y Financias y bienvenidos nuevamente a este segmento. Hoy les quiero conversar con relación al cierre del crecimiento de la economía de Panamá y sus perspectivas para el año 2016. El año pasado, Panamá lideró el crecimiento económico de América Latina con un crecimiento del 6%. Esto es casi 8 veces más que el promedio en general de América Latina. Y para el año 2016, tanto el Fondo Monetario como la Cepal están proyectando que Panamá crezca un 6,2%, nuevamente liderando el crecimiento económico de la región. Esto se traduce en que el desempleo abierto, o sea, aquellas personas que están desempleadas pero que están buscando trabajo, solamente representa el 3,8% de la fuerza laboral. Esto es lo que los economistas denominan como pleno empleo, o sea, es un desempleo que es temporal por las personas que están en un momento dado transicionando entre un trabajo y el otro. Las finanzas públicas las saneamos. Esto fue reconocido por las principales calificadoras de riego, quienes reconocieron el avance que ha tenido Panamá en su consolidación fiscal. Y todas las cifras, tanto nuestro centro financiero como las cifras del comercio, fueron positivas el año pasado. Estamos seguros que este año 2016 muchas de estas cifras continuarán, en particular la inversión directa extranjera, que el año pasado llegó a récords históricos, sumando hasta el mes de septiembre la suma de 3.800 millones de valuas. Lo quiero invitar a que nos hagan cualquier comentario con relación a este blog, a nuestro sitio web, ofgov.mefptweb.org, y que nos escriban y nos manden sus comentarios o preguntas. Gracias.